Pues buenas tardes a todos, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de Imperator Rome, seguimos con toda la información que van sacando cada semana sobre la nueva expansión del juego, que se llama Ares of Alexander, creo que ya hemos terminado al menos durante una época, con lo que son las novedades del parche en sí, ya le estamos viendo pues ya más contenido de pago, ¿no? Bueno, vimos la semana pasada todas las misiones nuevas que iban a introducir para el Reino de los Selúcidas, o Imperio Selúcida más bien en esa época, y hoy nos vamos a entrar en el Egipto Ptolemaico, y para ello tenemos una nueva Content Designer, lo cual me alegro un montón, de hecho me alegro, o sea, no sabéis cuánto me alegro por esto, una nueva Content Designer en Imperator Rome, que bueno, supongo que va a ayudar básicamente a Trintrágula a hacer pues DLCs y contenido más jugadoras, goloso, lo cual está guay, porque yo creo que lo normal en Paradox es tener dos Content Designer, normalmente había uno, pero últimamente pues ya hacen dos pues para ir metiendo pues más cariño rápidamente a los juegos, esto ya es un poco meta, pero bueno, en Euroborne Siles 4 sucede así, por ejemplo, ¿no? Tienen dos Content Designer ahora, y lo mismo va a ser Imperator Rome, que ahora hay dos también, ¿no? Es que son básicamente pues la gente que se dedica a meter flavor al juego, ¿vale? Es decir, tema de nuevas misiones, eventos, etc, 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 eso es un poquito a lo que se dedican los Content Designer para que tengáis idea. Así que bueno, como digo, hoy nos presenta, pues eso, las misiones nuevas que van a tener los Ptolemaicos, el Egipto Ptolemaico, el Egipto de Ptolomeo, de Ptolomeo I a Ptolomeo III históricamente, y que bueno, ya sabemos que caería cuando, bueno, pues con la famosa o infame Cleopatra VII, que finalmente sería derrotada y anexionado el reino por los Romanos. Estas cuatro nuevas misiones van a ser parte del DLC y nos van a acompañar a los mayores logros y mayores desafíos que tuvieron los Ptolomeos, centrándonos en los Reyes Tempranos y animándonos a emular e incluso sobrepasar sus éxitos. Estas misiones se centran en distintas políticas tolemaicas, el conflicto con los Antigónidas, lo primero, y después con los Elucidas más tarde en Palestina y Fenicia. La constante amenaza del vecino de Cirena y Kaikush, en el sur, y el dominio sobre el Mediterráneo Oriental y el poder económico y el desarrollo de Egipto, y en particular de su capital, Alejandría. Brutal, ¿vale? O sea, suena genial. Y en este sentido a mí lo que más me emociona es que yo creo que es uno de los países más favoritos de todo el mundo, por así decirlo. O sea, es como difícil de explicar, es como... Joder, Egipto, yo me acuerdo cuando iba a ser el juego que mogollón de gente quería jugar en Egipto, ¿no? Y ahora esto pues va a hacer que Egipto pues sea más único, desde luego, ¿no? Así que viene en ese aspecto, aunque por supuesto tendremos que tener en cuenta pues que se necesitan más cositas, ¿no? Aparte de las misiones, que están muy bien, pero esperemos que, bueno, le dé algo más de gracia al DLC a los países así, aparte de las misiones que como digo son muy bienvenidas y todos los cambios que introduce el parche, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya sabemos que el DLC en sí va a ser muy, muy goloso, así que pongo bastante confianza en ese aspecto, aunque todo habrá que verlo cuando llegue el momento. En fin, la frontera oriental... Es que me había acordado de un meme de Star Wars, da igual, ¿vale? Aquí vemos bastantes misiones, ¿no? Enemigo Antigónida, Judea Pacificada, Comerciantes Cilicios, Talmesos, los puertos del Norte, puertos de Púrpura, griegos de Asia, dominio costero... Palestina y Fenicia siempre habían sido la dirección natural de expansión de Egipto, como algunas de las famosas batallas de Cadés, del faraón Ramsés II, que luchó al menos mil años antes de nuestra fecha de inicio sobre esa misma área. Los Ptolomeos, que lucharon por esta área primero contra los Antigónidas y luego contra los Elúcidas durante muchos siglos, con distintos resultados. Y en esta misión llevaremos a Egipto a los límites de la expansión histórica de Siria y un poco más allá, enfrentándonos a distintos desafíos con beneficios únicos que estas tierras nos tienen que ofrecer. Por ejemplo, Judea era un baseo turbulento de sus señores helénicos durante este periodo. Por ejemplo, la Revuelta de los Macabeos contra los Elúcidas en el 1667 a.C. De todos modos, si tenemos éxito en mejorar nuestra relación con los locales, ganaríamos una cadena de eventos histórica bastante golosa. ¡Qué guay! No puedo esperar a evitar que se enfrente el Frente Judáico de Judea, el Frente Judáico de Judea y el Frente Popular de Judea y todos estos partidos políticos que trazan distintos destinos políticos para el área. Y aquí, de hecho, tenemos un evento bastante bonito de Judea pacificada. Y bueno, desde hace algún tiempo subllevamos las tierras de los hebreos. Nuestras relaciones con los locales se han vuelto más y más positivas. Más de estos intelectuales han encontrado un nuevo hogar en Alejandría y han sido profundamente helenizados. Y su visión ha contribuido al desarrollo de un diálogo intelectual bastante rico. Gracias a esta mediación, la gente hebrea de Palestina ahora nos ve como amigos y protectores y ya no como enemigos invasores. Bastante, bastante guapo. Contra esto, una delegación de Alejandro de Escolares Judíos, Alejandrinos, ha llegado hasta nuestra corte con una oferta. Y no sabemos qué tendrán que decir. Es un teaser que nos dejan de cara al futuro, chicos. Es los content designers jugando con nosotros. Está guay, tío. En plan, flavor con las culturas locales. Este es el tipo de cosas que yo creo que son necesarias en un contenido de este tipo. Porque a lo que vamos es que tú, como content designer en este caso, puedes hacer básicamente los mismos árboles de misiones, pero para distintos países. En plan, expande hacia oriente, expande hacia occidente, tal. Yo creo que la gracia de estos árboles de misiones son precisamente las cosas como esta, ¿no? Que le dan como esos detalles, ¿no? De, joder, cómo sería Judea, cómo sería ese área bajo el gobierno de los egipcios, ¿no? Qué clase de cosas pasarían, qué flavor habría allí, ¿no? Qué interacciones se darían, ¿no? Probablemente no serían las mismas que si estuvieran gobernando ahí los celtas, o si estuvieran gobernando los romanos. Cómo pasaría más tarde. Pero bueno, grupo de misiones Gran Imperio, gente de Cirenaica, aventuras por el Mar Rojo, estaciones de comercio, tierras de Ébano, qué chulo. Ojalá veamos también algún día nuevas figuras, que son siempre un poco las mismas. Que bueno, medio pegan porque son helénicos y tal, pero quizá cuando introduzcan flavor para otras regiones y otras culturas y otras religiones, quizá no sea lo suyo, que sean tanto estatus griegas y tal. Puño de hierro, comercio occidental, comercio de elefantes, ojo. Eso mola, tío, en plan. Y gobernante de África, finalmente, ¿no? Bueno, como puedes ver, esta misión tiene tres principales direcciones. Por un lado, estás animado a reforzar tu posición en el Mar Rojo, enviando exploradores expandiendo puertos y conquistando puestos comerciales, lo cual te forzará a lidiar con el rival histórico de Egipto, los Kush. Por el lado contrario, tú tienes una frontera occidental bastante inestable con Sirenaica. Aunque son mayormente de cultura griega, este área estaba bastante controlada por el Reino Ptolemaico. Pero siempre iban ahí los príncipes tres leales de la corte, ¿no? Habrá algunos eventos lidiando con la revuelta de los magas. Que no creo que se refieran a los trumpistas, ¿no? En Make America Great Again, que son los magas, tío. Tengo curiosidad por esto. Magas. No creo que se refiera a esto. Los magas de Sirene. ¿Está esto en español? Magas de Sirene. Fue un rey helenístico de Sirene que reinó entre el 976 y el 250 a.C. Consiguió mantener su independencia con respecto al mucho más poderoso reino ptolemaico de Egipto. Hijo de un noble macedonio, Filipo. Bueno, invadió estados de Ptolomeo mientras Antíoco atacaba a Palestina. Sin embargo, tuvo que renunciar a las hostilidades a causa de una revuelta de los Marmáridas, nómadas libios, mientras Antíoco era derrotado por los egipcios. En años más tarde llegó la paz en la que Magas consiguió mantener la independencia de su reino, mientras que su hija Begerenice, segunda, se comprometía con el futuro Ptolomeo III Evergetes. No creo que la Begerenice está... O sea, esto fue una unión personal, no porque el sucesor es Demetrio el Bello. Pero luego ya acaban bajo el control de los Antigónicos, de los Ptolemaicos. Ok. Vale. En un asunto diferente, ¿sabías que hubo un intento de los Ptolemaicos para atraer elefantes africanos para su ejército que fracasó? Así que fueron forzados a capturar elefantes salvajes que, donde iban naturalmente, en las tierras modernas de Litrea y Sudán. ¿Sudán del norte o del sur? ¿Es que Paradox no reconoce la existencia del otro Sudán? ¿Es posible? En fin, es broma, que nadie se enfade por esto. Hemos asegurado el control de África de un sitio de cría de elefantes, ¿no? Bueno, qué chulo esto, tío. Ahí lidiando con los elefantitos. Muy chulo, muy chulo, sí señor. Modernizando Egipto, el faraón Macedonio. Capital real, regalos del Nilo, los Cleruch, ciudad de burocracia, ciudad de sabios. A ver si tengo que elegir entre ciudad de burocracia o ciudad de sabios, por favor. Centro del comercio mundial. Es que Egipto se supone que era súper rico en esta época. Es más, pegó un petardazo económico importante durante la época que recorre el Imperato Rome. A nivel de tiempo. Y rollo que se dedicaban a exportar grano a lo loco, tío. En plan, se ve que era una locura la cantidad de pasta que debió crecer Egipto a nivel de riqueza y tal. Faraón Macedonio, ciudad de dioses, comercio del Nilo, singletismo, apoteosis. Como la apoteosis. Hay palabras griegas que me van a mucho pronunciar. Esta misión está totalmente centrada en desarrollar tus provincias iniciales. Y recuerda las políticas internas de los tolemaicos tempranos. La ciudad de Alejandría es el principal foco del árbol. Fundada como un faro de la cultura griega en Egipto por Alejandro. Esta ciudad fue transformada en la capital del mundo helénico verdadera. Por Ptolomeo I y sus descendientes. Desarrollando la infraestructura de esta ciudad. Invirtiendo en festivales, construyendo maravillas. E introduciendo nuevos cultos, harás que crezca tu capital en una de las ciudades más bonitas del mundo. Por otro lado, los tolemaicos no abandonan sus tareas. Y una de dos. O inviertes en la colonización y reclamación. Hay que también estarás reclamando y colonizando tierras en el Nilo. O sea, que no dejan de lado sus tareas más importantes. Egipto era el hogar de una religión muy antigua y muy arraigada. Y una de las políticas de los Ptolomeos de integración entre los locales y esta nueva élite helénica. Se le dio un lugar de honor a los cultos sincréticos. Dioses que no pertenecían ni a la religión helénica ni a la egipcia. Supongo que se refiere a la quemética, ¿no? No la mencionan, pero supongo que es eso. Y que pasaría a ser parte natural del país. Para reflejar esta naturaleza gradual e incidental de estas innovaciones. Dos nuevos cultos se han introducido por misiones con distintos eventos. Que le seguirán. ¿Puedes averiguar quién es el dios misterioso? O sea, Alejandro Magno, entiendo. ¿Qué harás? Quiero decir, si puedes hacer apoteosis y tal. Entiendo que sea Alejandro Magno, supongo. Nuestro brasileño Ptolomeo I Soterlagid tenía un sueño. Un misterioso dios apareció frente a él recordando a un hombre majestuoso con un modius en su cabeza y un cetro en su mano. Cerbero descansaba pacíficamente bajo sus pies. El dios ordenó a Ptolomeo recolectar su estatua de Sinope, donde era adorado como Plutón y traer su culto a Alejandría. Ptolomeo, perturbado, ha pedido a distintos sacerdotes sabios que interpreten este sueño. A ver, pues si es Plutón. Plutón es en Roma, ¿no? Plutón es religión griega, o sea, ya sé que es la griega y la roma no es la misma, pero Plutón es romano, ¿verdad? Es Hades en griego, ¿verdad? O sea, claramente es Hades, ¿no? Porque además está Cerbero y tal. O sea, claramente es Hades. Pero esto me hace dudar, o sea... Entendiendo que es la reencarnación de un hombre o algo así, va con un modius. Un tocado, ¿no? Entiendo, no sé. No sé a quién puedo hacer referencia, chicos. Quizá algún rey... No, un rey persa ni de coña, ¿no? O sea, no tenía ningún sentido. En fin. Bueno, si tenéis alguna idea, alguna teoría, escídmela en los comentarios, porque de verdad estoy un poco perdido. En fin, guerras marinas, o guerras en el mar, Tassalocracia, el dominio de los mares, ¿no? Asturias alejandrinos, rutas seguras, liga de islandeses, protector del mar del Egeo, un pie de playa griego, el asunto de rodas, puertos chipriotas, señor del Mediterráneo, el trono de Alejandro. Oh, qué épico, tío. Finalmente, la última misión es un punto inicial que está marcado por los intereses de Ptolomeo y sus desafíos desde nuestra fecha de inicio hasta su fin. Y la misión empuja un poco los límites de los logros tolemaicos y te anima a responder a la misión. ¿Qué habría sucedido si las políticas marítimas de Ptolomeo hubieran sido completamente exitosas y se hubiera ganado la carrera por el control del mar contra Demetrios? ¿Asegurar las bases históricas de Ptolomeo, desafiar a los otros diádocos en Grecia y convertirse en el principal hegemón del Mediterráneo? Son nuestros objetivos para descubrir qué hubiera sucedido, ¿no? Pues seguramente que tendremos ciertos bonos para ayudarnos a pintar el mapa del color de nuestro país. Creo que haré una partida con Egipto tratando de restaurar el Imperio Alejandrino, los Antigonidas y tal. Creo que sí, porque es que además me apetece y no he hecho eso nunca todavía en el Imperator y me apetece bastante jugar con un país grande. Protector del mar Egeo, dominios del Egeo. Las numerosas islas del Egeo están bajo nuestra protección y por primera vez el beneficio de la paz y la seguridad está bajo el mismo estandarte. Los isleños celebran nuestra llegada con festivales y ofrecimientos a los dioses. Oye, pues muy chulo este diario de desarrollo. Muy muy contento con la dirección del DLC. Y bueno, va a ser un momentazo muy grande para jugar al Imperator Rome. Tengo muchísimas ganas. Yo creo que esto se va para el año que viene, chicos. Me preguntáis en todos los vídeos cuándo va a llegar esto. Y sinceramente no lo sé, no tengo ni idea. Sé lo mismo que vosotros. Yo lo que intuyo es que para el año que viene, ¿vale? Ya no creo que en diciembre hayamos que tener este DLC. Ni de coña porque o lo lanzan la semana que viene o la siguiente o ya está, ¿sabes? Porque luego son las vacaciones de Navidad y es muy difícil que Paradox trate de hacer eso, ¿no? Entonces, bueno. Sin más, un poco mi visión. Muy chulo. Supongo que la semana que viene veremos Frigia o el Reino Antigonio. Y quién sabe si Macedonio. En el siguiente o algo así, yo supongo que no habrá más países. No creo que Tracia reciba sus propias misiones, aunque sería muy guay. O si Tracia no recibe sus misiones propias, al menos que tengan una o dos comunes para ellos sin Macedonio. Pero sería como raro que Macedonio no tuviera, ¿no? Pero claro, Tracia es que igual se queda ahí olvidado, ¿no? No sé. Bactria molaría también que tuviera ya que meten algo. Pero de todos modos, de Bactria no vimos nada en el diario desarrollo pasado. Así que es dudoso. Entonces, es que el tema un poco del Imperator Rome es que se quedan un poco descolgados algunos países chulos que mola que están por ahí, ¿no? Y es difícil saber cuándo encontrarán el momento para darles flavor, ¿no? Estoy pensando pues eso, en Bactria, estoy pensando en Tracia, estoy pensando también en los países de... En distintos países de la pínsula ibérica, que a saber cuándo tendrán su flavor también, ¿no? Pero bueno, esta es mi visión un poco. Nada más, espero que os mole, que os resulte de interés y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.